Y les invitamos al próximo martes a las 9 de la noche a que se conecten en el programa Mejor, el favorito, Pregúntale a Lorena, trayéndoles un súper tema. ¿Cómo puedo hacer con estos pecados ocultos que me están asesinando? Hemos traído al pastor Alberto Méndez desde la República Dominicana para que conteste a todas estas preguntas. No te lo vayas a perder. No te lo vayas a perder.